Música Semifinal, singles hombres, menores de 13 Estados Unidos vs México Primer set, 0 a 0 Punto para Estados Unidos, 1-0 Punto para México, 1-0 Punto para Estados Unidos, 2-1 Punto para México, 2-1 Punto para México, 2 iguales Punto para Estados Unidos, 3-2 Punto para Estados Unidos, 3-2 Punto para México, 2-1 Punto para México, 2-2 Punto para México, 2-2 4 a 2 Punto para México, 3, 4 4 iguales Punto para Estados Unidos, 5, 4 5 iguales Punto para Estados Unidos, 5, 4 Punto para Estados Unidos, 6, 5 7, 5 8, 5 9, 5 9, 5 10, 5 Punto para México, 6, 10 Punto para Estados Unidos, 6, 6 Punto para Estados Unidos, 11, 6 Punto para Estados Unidos, 6, 7, 6, 6, 7, 7, 8 Punto para Estados Unidos, 9, 4, 6, 7, 8 Punto para Estados Unidos, 7, 8, 8, 9 4, 7, 8, 9 Gracias. Gracias. Termina el intervalo 11 a 6. Junto para Estados Unidos 12 a 6. 13 a 6. Punto para México 7 a 13. Punto para Estados Unidos 14 a 7. Punto para México 7 a 13. Punto para México 7 a 13. Punto para México 7 a 13. Punto para México, 8-14 9-14 Punto para Estados Unidos, 15-9 16-9 Punto para México, 10-17 Punto para Estados Unidos, 18-10 19-10 Punto para México, 11-19 12-19 Punto para Estados Unidos, 20-12 Punto para Estados Unidos, 20-12 Punto para Seth Punto para Estados Unidos, 21-12 Primer set ganado por Estados Unidos Punto para Estados Unidos, 22-23 Gracias. Gracias. Punto para Estados Unidos, 1 a 0. 2 a 0. 3 a 0. 4 a 0. Punto para México, 1 a 4. Punto para Estados Unidos, punto para México, 2 a 4. Punto para Estados Unidos, 5 a 2. Punto para México, 3 a 5. Punto para México, 3 a 5. Punto para México, 4 a 6. 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 6, 8 Punto para México, 1, 7, 8 Punto para Estados Unidos, 9, 7 Punto para México, 8, 10 Punto para México, 9, 10 Punto para México, 10, iguales Punto para México, 9, 8 Punto para México, 9, 8 Punto para México, 9, 8 Punto para México, 9, 9 Punto para México, 9, 10 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 ¡Gracias! Termina el intervalo. Punto para México, 11 iguales. 12-11. 13-11. Punto para Estados Unidos, 12-13. 13-11. 13 iguales. Punto para México, 14-11. 14-13. Punto para México, 15-13. 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 Punto para México, 15-15. Punto para México 16-14 Punto para Estados Unidos 15-16 Punto para México 17-15 Punto para Estados Unidos 16-17 Punto para Estados Unidos 17 iguales Punto para México 18-17 Punto para Estados Unidos 18 iguales 19-18 Punto para Estados Unidos Punto para Estados Unidos 28-18 Punto para Seth y juego Punto para Estados Unidos 21-18 Juego ganado por Estados Unidos Punto para Estados Unidos 안 scenario 28-23 Gracias.